Hay un odio hacia todo el mundo. En ese odio hacia todo el mundo, cuando recién salen los resultados, no las encuestas que han sido un fiasco, tú estabas tranquilo porque a su popular le iba bien. Pero hay otra gente que ha comenzado a ver cómo se desinflaban los moraditos y cómo subían y subían y subían los ataucuzis y los ezequieles y los israelitas y cómo aparecían Tauro. En base a tu experiencia, ¿cómo vislumbras el futuro Congreso con estas dos fuerzas políticas tan disímiles y con un tipo como Urresti, que te ha hecho a ti, a Raúl Descanseco, al Flaco Muñoz y a todos los accionistas que son ustedes, la tercera cabeza de la bestia? Bueno, Urresti tendrá que responder por sus delitos, que son muy graves las acusaciones que tiene. Y yo creo que lo primero que tiene que hacer el Congreso, ojalá que lo hagan, porque en fin, todo el mundo ha hablado de no a la inmunidad, es precisamente aprobar una norma que permita levantarle la inmunidad rápidamente a todos los que están procesados. Eso se puede hacer. El mismo día, o el día siguiente, una norma de acuerdo a que hay que estudiar bien, si es una modificación de reglamento o si es una ley específica, para que pasen rápidamente a una comisión de levantamiento de fuero y que levante el fuero a todos, a todos los que están procesados. Lo que tú estás diciendo, le calza a Urresti, porque Urresti tiene el tema de bustidos, yo no creo que haya matado a bustidos, yo no creo que sea violador tampoco, yo no creo que haya robado con los patrulleros, pero yo le conozco a dos. El hermano es César Acuña y hermano es Virgilio, el que ha salido en Lambayeque, ha sido presidente de la región y tiene 20 procesos. Humberto, entonces, y ahí debe haber más, entonces, y ahí no más, lo que tú acabas de decir no es algo que genera consenso para lo bueno, sino evidentemente, él va a decir, Víctor Andrés Belaúnd, García Belaúnde, es del monstruo de tres cabezas, como es lenguaraz, tú no estarás en el Congreso, ¿qué va a hacer la chica Saavedra, la otra chica? Y te repito la pregunta, ¿y los evangélicos? Y de los cristianos serranos, ¿qué hay? Porque tiene una visión muy andina de su cristianismo, ¡qué respetable! Tú has tratado con esta gente, tú eres congresista hace mucho, tú has tratado con Atacuzzi, por decirte, como haces con Antauro, ¿qué vela que está? Bueno, he tratado con Atacuzzi, he tratado con Noriega, he tratado con Mario Paredes Cueva, que llegó al Congreso por el FREPAP, en fin, gente con la cual también se puede conversar, por supuesto que sí. Yo creo que el resultado de las elecciones es un poco castigo a las fuerzas que han sido muy intransigentes, muy beligerantes, muy opositoras, castigo también a otras fuerzas que han sido muy allegadas al vizcarismo, ¿no? Claro, los morados no han sido bancadas ni partido antes, pero sí hay algunos representantes que están ahí, que han sido de alguna manera también a través de ellos castigados su partido que ha bajado mucho en las encuestas, que debió tener 15, 20% y ha acabado con 8 o con 7, ¿no? Y después alguna fuerza de izquierda, como la Nuevo Perú, que han desaparecido. JPP no está más. Y así es. Entonces hay algunas y los PP Causas también han desaparecido. Entonces yo creo que la confrontación es lo que le ha hecho daño al Parlamento. Pero ¿y ahora cómo haces con esta gente? Bueno, hay que evitar la confrontación. Yo creo que hay que evitar la confrontación. ¿Cómo se hará? Yo creo que ahí hay que buscar consensos, diálogos y tratar de buscar cosas elementales que nos unan. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. CompuPalas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituars. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicios técnicos y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con CompuPalas.